Pero ya conocí a Luciano, ya tenía conocido a Luciano cuando yo tenía 25 años, un año antes de conocer a Ayrton, y tenía sacado fotos con él, y en la foto tenía que besar a uno de los chicos, y yo elegí a besar a él. Ah, a Luciano, elegiste bien porque es buenimosísimo, espléndido, buenimoso. Sí que es, y entonces yo elegí a él para besar y tal, entonces quedamos así como besitos, nos ven, pero después dije, bueno, él es muy jovencito para mí, tiene seis años menos que yo. Buah, qué importa, seis años no es nada. Y ahí después nos encontramos, reencontramos, cuando Ayrton se fue, y yo me encontré con Luciano en una foto, y miré a él y le dije, ah, está más grande. Ya me gustó la idea, ¿no? Ahí entonces me dice, bueno, y ya dijo, vamos a cenar. Él dice, tú siempre llamas a las personas, tú siempre, tú no esperas, si no esperas que las personas, bueno, nunca esperé en mi vida, siempre fui atrás de las cosas. Y entonces fuimos, y estaba cenando, y él no me miraba, no me tocaba, yo ya empecé a tocar en el pelo, después de algunas horas. ¿Por qué era tímido? Sí, es tímido, pero es de la manera del, yo creo que a él, a todos los hombres le gustan las mujeres muy, y yo soy una persona que cuando a mí me gustan, me voy, miro la cara dentro de los ojos, Claro, lógico. Y hablo las cosas, y esto también los hombres tienen miedo. Claro. O sea, muchos hombres llegan cerca de mí y se van. Claro. No creo, no. Es verdad. Pero por que vos los echás un poco. No. ¿Seguís durmiendo con 12 grados en el cuarto? Nueve. 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 Nueve.